Desde la Facultad de Filología de la Universidad Complutense nos hubiera encantado poder tenerte y tener a Cristina Peri Rossi entre nosotros en el Paraninfo, poder dar una voción a quienes una mujer, una escritora, una ciudadana, una persona del mundo y que también nos ha enseñado a mirar el mundo y a comprenderlo. No va a poder ser en esta ocasión, esperemos que sí que sea en otra, pero sí que queremos tenerla muy presente en sus versos y también en sus geografías, en su Montevideo, en su París, en su Barcelona y por eso quiero recordarla con uno de sus poemas que vamos a utilizar para llenar de poesía, de su poesía, de su literatura, la Universidad Complutense durante la Semana de las Letras. Que lo sepan todos de una vez, el exilio no puede ser jamás una retórica. El país donde quisiéramos volver ya no existe. Lo perdimos en el intento de construir el país donde queríamos vivir. Cada uno vive dos vidas, la que dejó y se prolongan los gemidos de las cárceles en las celdas de la tortura a la que le tocó después como un traje nuevo en el reparto. Casi todos sienten que los pantalones les quedan cortos, les aprieta el cuello de la camisa y las mangas son demasiado anchas, pero está prohibido sangrar desnudo por las calles de las ciudades adoptivas. Llevamos un estigma que no borra el automóvil flamante ni las cartas consoladoras que escribimos. Soñé que me iba lejos de aquí. El mar estaba picado, olas negras y blancas, un lobo muerto en la playa, un madero navegando, llamas en alta mar. ¿Existió alguna vez una ciudad llamada Montevideo? Una casa, un cuadro, una silla, una lámpara. El sonido del mar perdido pesan tanto como la ausencia de mamá. Para obtener asilo debemos narrar al detalle lo que hicimos. A veces nos perdonan y nos extienden un papel que nos permite vivir donde no quisimos. Tengo un dolor aquí, del lado de la patria. Como los navegantes que volvieron de combatir con los topos, dijo Neruda, ya no nos acostumbramos a vivir en ninguna parte. Tenemos frío en todas las ciudades, nos son ajenas las avenidas, las casas, los ríos, y sentimos una nostalgia muy grande cada vez que alguien nombra la palabra revolución. Y cuando la conversación decae en lenta agonía, es posible descubrir en el fondo del silencio de cada uno la geografía de un continente obsesivo. Ninguna palabra, nunca ningún discurso, por abrazador honra a Martín, sirvió para detener la mano del torturador. Pero cuando una palabra escrita sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene justificación. La muerte, disolda, en un piso de este barrio, no me gusta como antes. Quizás la púa está gastada, el aria o la flasta haya envejecido, quizás mi oído no sea el mismo. Cuando dicen que pase el extranjero, a veces no me di cuenta de que soy yo. El exilio son los otros. Gracias, Cristina. Gracias. 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 Gracias.